Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Javi Lelieu es ahí! Tiene la voz, tiene potencia Tiene mucha potencia, se las va al saltos ¡Sí, sí, sí! ¡Que volvemos al alto! Y ahora vamos a ir a la música, ¿sabéis? Y ahora vamos a ir a la ronda final y este hombre va a llevarle la pata a fondo para acelerar su vehículo y volar. ¡Sí, sí, sí! ¡Que dice Murio, que dice Murio! ¡Viene muy lento, viene muy lento! ¡Acelerando! ¡Gracias!